Mi vecina Mi infancia no fue una de las mejores. Ese fue el principal motivo por el que la historia que voy a contarles sucedió. Fue un día en el que mi madre, cansada de todo aquel maltrato y completamente convencida de que no traería a mi nuevo hermanito al mundo en aquel ambiente tan espantoso en el que nos obligaba a vivir mi padre, decidió que era hora de dejarlo. Por lo tanto, un día empacamos nuestras cosas y nos fuimos de ahí lo más rápido que pudimos, sin avisar a nadie. Durante nuestra búsqueda de un sitio donde vivir, nos topamos con un letrero que anunciaba la renta de cuartos. El letrero no daba mucha información al respecto, solo decía que eran cuartos bastante económicos, incluían los servicios y si deseábamos más información, debíamos llamar a un número que se encontraba también en el papel. Mi madre llamó y luego de hablar por unos minutos con la persona al otro lado de la línea, acordaron verse en persona en 30 minutos. A pesar de que el lugar era feo, era muchísimo mejor que el cuarto de motel en donde habíamos pasado la noche anterior. Teníamos algunas cobijas, las cuales extendimos en el suelo para poder dormir esa noche. Caí rendido como un tronco. Apenas mi cabeza tocó la almohada y por primera vez en lo que llevaba de vida, pensé que estaba a salvo. Eso no sería por mucho, debido a que aquella sensación cambió por completo al día siguiente. Por la mañana, mi madre se encontraba en su teléfono. Tiempo después, me enteré de que en realidad lo que estaba haciendo. Era buscar algún empleo que pudiera desempeñar en su estado de embarazo, y que le ofreciera un sueldo lo suficientemente decente como para poder pagar aquel cuarto, y además no morirnos de hambre. Yo me levanté y salí del cuarto para jugar un poco con mi carrito. Me encontraba bastante metido en mis asuntos. Cuando escuché la voz de una mujer que me preguntaba qué hacía ahí, inmediatamente me giré para verla, y lo que vi me desagradó un poco. Para ser honesto, esta mujer era muy anciana, tenía una voz seca, y uno de sus ojos parecía estar vacío, mientras que el otro me miraba fijamente. La mujer se quedó en silencio, la cual nunca obtuvo de mi parte. La incomodidad que me daba verla hizo que me levantara y saliera corriendo al cuarto donde estábamos rentando. Mi madre me preguntó qué había pasado, pero no le dije nada sobre aquella mujer. Al día siguiente, mi madre salió a una entrevista de trabajo, y me dijo que, si bien podía salir a jugar un poco en la azotea, no hablara con extraños, y que, bajo ninguna circunstancia, debía dejar que alguien entrara al cuarto. Yo era muy obediente, y después de un rato de estar coloreando, decidí salir a jugar afuera. Mientras me encontraba ahí, volví a ver a la mujer que parecía estar lavando su ropa en los lavaderos comunales que tenían en la azotea. Esta me miró fijamente, y, aunque en realidad no me conocía y no tenía ningún motivo para ser así, yo juraría que me estaba viendo con mucho odio. Volví a sentir mucho miedo, y regresé a mi cuarto para cerrar la puerta. Debieron de haber pasado unos 20 minutos cuando escuché que alguien tocaba de una forma suave y constante. Primero pensé que era mi mamá, pero, al mirar la hora, supe que no podía ser ella. Me había dicho que llegaría hasta en la noche. Entonces, fui a ver quién era, y nuestra puerta no tenía ninguna cortina. Se podía ver perfectamente quién estaba del otro lado antes de abrirla, y quién estaba del otro lado en ese momento era esa anciana. Tenía una mueca bastante extraña en su rostro. Esta intentaba disimular una sonrisa amigable, y sin duda no era algo que se le diera muy bien. Se veía muy forzada, como si nunca hubiera sonreído de esa forma jamás, y estuviera intentando imitar a alguien. Pero, en resumidas cuentas, su cara era bastante perturbadora. Al ver que yo me quedé completamente quieto frente a la puerta, volvió a tocar con un poco de suavidad y con aquella misma expresión falsa de una sonrisa. Me dijo que era mi vecina de abajo, y que me traía algunos dulces. No sé si fue por lo extraña que era aquella mujer, o por haber crecido en un ambiente como en el que yo lo hice. Pero, sin duda, unos dulces no iban a hacer que yo abriera la puerta, y ella rápidamente lo supo. Pues, en cuanto yo me quedé aún en la misma posición, sin acercarme ni un solo paso a la puerta. Borró aquella falsa sonrisa, y solo me miró por unos dos minutos antes de irse sin decir una sola palabra. Aquello fue muy extraño, pero una parte de mí se alegró mucho de que se haya ido sin decir ni hacer nada. Decidí no salir por el resto del día y quedarme dentro, donde me sentía seguro. Aquella mujer realmente no me daba buena espina. En serio, sentía una gran incomodidad cuando me encontraba cerca de ella, y sentía alivio cada vez que me alejaba. Cuando mi madre volvió, se veía bastante feliz porque le habían dado un empleo preparando jugos en un mercado. Creo que nunca había visto a mi mamá tan feliz, y lo último que quería era arruinar esa felicidad, y decidí no contarle absolutamente nada sobre mi experiencia con aquella anciana. Quería conservar su felicidad intacta al menos por un día más. Esa misma noche, desperté alrededor de las 4 de la mañana con muchas ganas de ir al baño. El cuarto que rentábamos no tenía un baño privado, era un baño compartido. Con mucho cuidado para no despertar a mi madre, decidí ir. Cuando terminé y me disponía a volver al cuarto, sentí un ambiente pesado y algo frío, lo cual era extraño. Apenas unas horas antes tenía tanto calor que no llevaba puesta la playera. Ahora el frío era insoportable, y no entendía el motivo. Caminé unos cuantos pasos más hasta que a solo un metro del cuarto, pude ver a aquella anciana. Ella estaba de pie ahí, mirándome. Se veía enojada, no sabía qué hacer. Pensé en gritar para alertar a mi madre y que viniera en mi auxilio. Pero una parte de mí aún deseaba no despertarla y no darle problemas. No lo hice. Mientras aún estaba pensando en qué hacer, la anciana corrió hacia mí con una velocidad increíble. Ni siquiera parecía que quien corría era una persona de la tercera edad. Cuando estuvo cerca de mí, se abalanzó. Y eso es lo último que puedo recordar. Desperté sobresaltado junto a mi madre, la cual aún dormía. No sabía ni qué pensar. Mi corazón estaba acelerado al igual que mi respiración. No entendía nada y mientras más transcurrían los minutos y mi cuerpo volvía a estar un poco más tranquilo, pensé que todo había sido un sueño. Una pesadilla tal vez por haber visto a aquella mujer. Pero la verdad que ese sueño lo sentí muy real. Hasta el día de hoy no sé si lo soñé o si llegó a pasar algo. Es raro de explicar. No sabía muy bien qué hora era, pero estaba comenzando a amanecer. Pues notaba cómo el sol entraba por la ventana. Con la idea de que todo había sido un sueño. Quise volver a dormir. Sabía que en poco tiempo mi madre se levantaría y yo también tendría que hacerlo. Intenté ponerme cómodo de nuevo, pero inmediatamente que hice eso, sentí algo extraño en los pies. En cuanto las cobijas hicieron fricción con ellos, fue como un ligero ardor. Decidí ver de qué se trataba. Cuando destapé mis pies, pude ver con horror algo que, hasta el día de hoy, aún puedo recordar a detalle. Mis pies estaban amoratados, y como si eso no fuera suficiente. En cuanto noté aquello, un dolor comenzó a surgir. Fue casi como si el dolor estuviera esperando a que lo descubriera para hacerse presente. Intentando no despertar a mi madre y sin que ella se diera cuenta, corría a ponerme unas calcetas. Sé que muchos dirán que eso fue una tontería y que debía haber hablado con mi madre, pues podría tratarse de una enfermedad. Pero precisamente porque pensé que podía ser una enfermedad muy fea. Y también al pensar que no teníamos dinero para ir a un doctor, o siquiera para costear medicinas. Es por eso que no lo hice. Todo aquel día me la pasé con aquel dolor, el cual era como si alguien me clavara agujas en las plantas de los pies de repente. El dolor era punzante e iba y venía. Pensaba también en aquel extraño sueño con la mujer, y no podía evitar relacionarlo. Para mi mente de como nueve años, eso era posible. Había visto a aquella mujer y ella me había hecho eso, y que de alguna manera aquella mujer había logrado llevarme de vuelta a mi cama sin despertar a mi madre. No tenía todos los detalles, pero sabía que podía estar relacionado con lo que había soñado. Pasaron dos días en los que tuve que vivir con aquel dolor, pero al menos no había vuelto a ver a la mujer, ni en sueños ni en la vida real. Pensaba que ya no le interesaba nada conmigo. No la había visto más, y pensé que todo se solucionaría por sí solo. Después de todo, incluso mis pies amoratados estaban comenzando a tomar un color más normal y el dolor estaba disminuyendo un poco. Mientras intentaba sobrellevar todo esto y cuidarme al mismo tiempo de que aquella mujer no se me acercara, comencé a verme un poco más desganado y también a volverme algo más temeroso. Aún así, intentaba darle los menores problemas posibles a mi madre, la cual, a diferencia de mí, se veía muy bien. Ya no estaba con mi padre y no pasaba mucho tiempo en aquellos cuartos. Una tarde, más o menos a las siete, me disponía a bañarme. Tenía un poco de miedo, no quería toparme con aquella mujer, pero ya había pospuesto el bañarme por muchos días, tanto que mi madre ya me había ordenado hacerlo. Recuerdo correr lo más rápido que pude y encerrarme en el baño. Mientras me estaba duchando, pude escuchar unos llantos que parecían provenir del mismo baño donde yo me encontraba. Debido a la cortina, no podía ver del otro lado, pero casi podía jurar que había alguien allí llorando, pero de una manera muy callada. Mi cuerpo sintió muchísimo miedo, tanto que se paralizó casi por completo. Pero aquello no fue lo peor, sino que, de un momento a otro, ese llanto comenzó a transformarse en risas, unas risas bastante diabólicas. No sabía cómo reaccionar. Intentando armarme de valor, tomé la cortina y la abrí de un solo golpe, topándome con que del otro lado no había nadie. Aquello me tranquilizó un poco. Pensé que, tal vez, esos llantos y risas provenían de afuera. Respiré profundo y decidí salir de la ducha de inmediato. Me encontraba poniéndome mi ropa cuando comencé a ver cómo el foco empezaba a parpadear. Inmediatamente empecé a levantar mis cosas rápido, pues creí que pronto me quedaría en completa oscuridad. Y eso era lo que menos quería. Pero, antes de que terminara de recoger todo, el foco se apagó. Mi cuerpo se paralizó. No tenía idea de qué hacer. La luz volvió, dejándome con una horrible visión. Pude ver en el espejo cómo aquella mujer se encontraba detrás de mí, mirándome. Ella gritó de una forma horrible. El grito fue tal que resbalé con el suelo mojado al intentar huir del baño. Intenté sujetarme de la cortina. Era lo único que tenía cerca. No sirvió de nada, pues caí al suelo lastimándome un codo. Aquello no me importó. Pude escuchar cómo aquella mujer comenzaba a reírse de la misma forma maníaca que había escuchado en mis sueños. Como pude, me levanté y corrí fuera del baño y me encerré en mi cuarto. Recuerdo que aquella noche recé hasta que me quede dormido. Todo esto terminó una noche. Mientras me encontraba durmiendo y solo podía escuchar la tranquila respiración de mi madre durmiendo a mi lado, pude escuchar un ligero sonido similar a pasos dentro del cuarto. Comencé a mirar hacia todos lados, intentando ver qué era lo que ocasionaba ese sonido. Pude ver una sombra que se levantaba en medio de la oscuridad. Al principio, no pude distinguir ninguna forma, pero conforme fueron pasando los minutos, pude verla. Estaba sorprendido. Era aquella anciana que se encontraba frente a nosotros. Quise gritar, pero estaba paralizado. No podía mover ni siquiera un dedo y tampoco podía hablar o gritar. Miré con horror cómo aquella anciana se acercaba directamente hacia mi madre y con su dedo índice, hacía lo que parecía una cruz invertida en su vientre. Yo miraba cómo aquella mujer hacía eso mientras al mismo tiempo recitaba lo que parecía una oración en un idioma extraño que no podía reconocer. Tuve la fuerza como para mover uno de mis brazos, el cual levanté un poco, llamando completamente su atención. Fue entonces cuando se dio cuenta de que yo estaba despierto. Dejó a mi madre y caminó directamente hacia donde yo estaba. Se puso en cuclillas y me miró directamente con una cara de satisfacción. Ella sabía que no podía hacer nada. Entonces desvió la mirada hacia mis pies, los cuales estaban cubiertos, pues aún los escondía de mi madre. En ese momento sonrió como si supiera lo que había debajo de mis calcetines. Y lo que hizo a continuación aún me genera bastante miedo. Hizo un pequeño corte con su uña en uno de mis pies y comenzó a lamerlo de una forma bastante grotesca. En ese momento yo no sabía qué hacer. Pensaba que todo aquello era nada más que una pesadilla retorcida que mi mente estaba creando, porque me negaba a creer que eso estuviera sucediendo de verdad. Entonces logré gritar. Mi madre despertó en ese momento, algo alterada debido a mi grito. Pero en el momento en que ella despertó, la anciana simplemente se desvaneció en la oscuridad. Fue en ese momento que pude tener otra vez movilidad en mi cuerpo y también pude volver a hablar. Le conté lo que había visto y lo que aquella mujer estaba haciendo con mis pies. Quise mostrarle cómo se encontraban mis pies en ese momento, pero no tuve oportunidad, pues antes de poder hacerlo, mi madre, con un gesto de dolor sujetando su vientre, comenzó a pedirme ayuda y a decirme que buscara algún vecino para que llamara a emergencias. Hice eso rápido, despertando a casi toda la vecindad. Llamaron a una ambulancia. Mi madre no dejaba de sentir como si mi hermano se retorciera dentro de ella. Esto no terminó muy bien, como muchos de ustedes pueden suponer. Mi madre, por fortuna, sobrevivió. Estuvo mucho tiempo internada recuperándose. Mi hermanito, por su parte, no tuvo la misma suerte. Murió dentro del vientre sin ninguna explicación. Nunca pudieron decirnos exactamente cómo pasó. Estoy convencido de que quien lo mató fue aquella anciana. Puedo jurar que era una bruja o algo así. Me gusta pensar que, a pesar de que mi hermano murió, ella no pudo quedarse con él de alguna forma, debido a que yo logré evitar que terminara aquella oración en aquel idioma tan extraño. No sé qué estaba haciendo esa noche. No sé si lo quería o simplemente quería matarlo. Y me gusta pensar que, a pesar de que él murió, su alma está a salvo. Por mi parte, desde aquel día he investigado mucho al respecto sobre el tema de la brujería. Y esta mujer parece encajar perfectamente con todo lo que sucedió. Creo que la mujer murió. Al menos es lo que me gusta creer. Ha pasado mucho tiempo. No volvimos a esa vecindad. Mientras mi madre estuvo internada, yo estuve en un centro de acogida. Y cuando ella por fin fue dada de alta, nos fuimos a otro lugar. A pesar de que ella pretendió creerme, no hablamos al respecto de lo que pasó aquel día. Y a veces pienso que es mejor así. Amarre Mi nombre es Alexis, y lo que les traigo hoy para contar me cuesta un poco decirlo. Todo comenzó cuando yo tenía ocho años. Mi madre había perdido la batalla contra el cáncer hace poco tiempo. Y nos quedamos solamente mi padre y yo. En realidad, fue un golpe muy duro para todos. Pero creo que lo fue más para mi padre. Siempre decía que mi madre era su verdadero amor. Y me contaba historias de cuando la vio por primera vez. Supo que era la única mujer que quería en su vida. Aquellas eran bonitas historias que a mí me encantaba escuchar. Cuando mi madre murió, pareció que el mundo de él se vino completamente abajo. Debido a todo esto, tuvimos que mudarnos a provincia, donde mi padre tenía familia que iba a ayudarle para que pudiera continuar desempeñando su trabajo y al mismo tiempo cuidar de mí. En cuanto llegamos allí, mi padre rentó una enorme casa en un buen vecindario. A mí me parecía muy bonita, y mientras estábamos bajando las cosas del auto, fue la primera vez que vi a aquella mujer. Creo que Xochitl fue la primera en vernos llegar. Era una mujer que vivía en la casa de al lado. Era bastante atractiva. Incluso yo, con ocho años, podía notarlo. Era un poco bajita, pero tenía una piel bastante linda. Esa es la única palabra con la que puedo describirla. Tenía unos ojos grandes. Podía pasar de tener la mirada más triste del planeta a representar todo lo contrario en un abrir y cerrar de ojos. La pude ver salir de su casa cuando nosotros llegamos. Caminó directamente hacia nosotros mientras bajábamos nuestras pertenencias del auto. Se acercó directamente a mi padre y le dijo que era su vecina de al lado, y que cualquier cosa que necesitara, ella sin duda podría y estaría encantada de ayudarle. Mi padre agradeció mucho aquello y creo que estuvieron hablando por casi dos horas mientras desempacábamos e instalábamos algunas cosas. Ella parecía estar bastante cómoda con mi padre. Yo no le tomaba mucha importancia. Como dije antes, solo era un niño pequeño y toda aquella situación no me parecía para nada extraña. Pero lo siguiente sí comenzó a tornarse algo raro. Esta persona comenzó a venir mucho a la casa. Prácticamente casi no había días en los que no estuviera ahí. Muchas veces ofrecía cocinar y decía con sus propias palabras que dos hombres como nosotros necesitaban estar bien alimentados. También se ofrecía a limpiar un poco. En realidad no era necesaria ninguna de esas cosas. Mi padre solía desempeñarse bien con las tareas de la casa por su cuenta. Pero debido a su nuevo trabajo, le era un poco difícil cumplirlas. Y el hecho de que aquella mujer se ofreciera a hacerlo le facilitaba un poco las cosas. Yo podía sentir que aquella mujer lentamente estaba intentando meterse mucho en nuestras vidas. Incluso comenzó a querer tener voz en algunas decisiones respecto a mi crianza. Cuando esto sucedió, mi padre inmediatamente se puso de mi lado y dijo que ella no tenía mucho que ver en cómo yo debía ser criado. Aquello parecía molestarla. Creo que fue la primera vez que en serio la vi enojada, pero tampoco hizo mucho alboroto. Con el paso de los días se volvió evidente que esa mujer deseaba algo más que una amistad con mi padre. Y si bien parecía que a él le agradaba, no correspondía a aquellos sentimientos. En parte porque la herida que había dejado mi madre tras su partida aún estaba bastante fresca en ambos. Aquello pareció ser entendido por esa mujer al principio, pero cuando pasaron aproximadamente unos dos meses, todo dio un giro inesperado. Pues de la nada mi padre comenzó a corresponder a los acercamientos de esta mujer. Muchos podrían pensar que realmente mi padre comenzó a enamorarse naturalmente de ella, pero créanme cuando les digo que esto sucedió de un día para otro. Incluso puedo recordar que un día antes, mi padre había rechazado por completo tener una cita con esa mujer, quien le había pedido ser su pareja para la boda de su tía. A pesar de que yo era un niño, podía notar que mi padre se sentía un tanto incómodo por las sugerencias y el acercamiento de esta mujer, pero tenerla de su lado era un poco conveniente para él. Como dije antes, su nuevo trabajo era un tanto demandante, y tenerla allí para que de vez en cuando pudiera revisar que yo estuviera bien después de la escuela, o cocinar un poco de vez en cuando hacía que su incomodidad valiera la pena. De un día para otro, aquella dinámica evasiva de mi padre cambió por completo. Comenzó a aceptar sus salidas, inclusive él la invitaba sin que ella se lo pidiera. Le decía cumplidos sobre lo hermosa que era, y también comenzó a hacerle algunos regalos. No podía entender en aquel momento cómo es que mi padre, quien hasta apenas unos meses atrás me hablaba sobre lo mucho que había amado a mi madre, y que difícilmente podría encontrar, o volver a amar a otra persona con aquella intensidad, ahora estuviera pretendiendo aquella mujer en la que no parecía interesado hasta aquel momento. Él parecía un poco diferente después de que comenzó a interesarse en aquella mujer. Siempre solía hablar de mi madre, y también intentaba pasar la mayor cantidad de tiempo conmigo, pero desde que todo eso comenzó, muy rara vez mencionaba a mi madre, y tampoco le interesaba ocupar sus ratos libres en pasar tiempo conmigo. Solo quería estar con aquella mujer, la cual parecía querer más que a nada en el mundo. Lo más difícil fue cuando también comencé a notar cambios en su personalidad. Pasó de ser un padre atento y cariñoso, al cual nunca le había interesado mi forma de ser, ni mis gustos. A ser un padre un poco seco y algo hiriente respecto a lo que decía sobre cómo le encantaría tener un hijo normal, que disfrutara realizar actividades que requirieran esfuerzo, como el fútbol o algún deporte de contacto. También comenzó a dejar que aquella mujer tomara decisiones en mi crianza. De un momento a otro, pasé de tener ciertas libertades y privilegios a ser prácticamente un reo en mi propia casa. Más que disciplina, realmente parecía que a aquella mujer le satisfacía mucho el hecho de verme sufrir. Y lo que me molestaba más era que mi padre no parecía tener ninguna intención de detenerla. Cada vez que le mencionaba a mi padre lo injusta que era esa mujer conmigo, me decía que tenía sus razones para hacer lo que hacía y que probablemente debía escucharla más. Y así, tal vez, ella no sería así conmigo. Recuerdo exactamente una situación en particular en la que ella cortó en tiras mi sudadera favorita solo por ser de un rosa claro. Decía que esos colores hacían que la gente me mirara extraño y no eran apropiados para un jovencito como yo. Le conté a mi padre lo que sucedió, pero, de nuevo, éste terminó por defenderla. El tiempo con esa mujer fue pasando. Fueron dos años, los cuales llamó los días malos. Sin duda, fue la peor etapa de mi vida. Llegó a lo físico. Siempre lo hacía a escondidas de mi padre. Era una línea que incluso aquella mujer sabía que mi padre no le permitiría cruzar, pero estaba segura de que él no me creería si se lo contaba, por lo que solo lo hacía cuando él no estaba. Si bien esta mujer tenía completamente a su disposición a mi padre, ésta no vivía en nuestra casa. Esto, para mí, era un gran alivio, pues, a pesar de que pasaba mucho tiempo en nuestra casa, ella aún iba algunas noches a dormir a la suya o pasaba algún tiempo del día allí, lo que me dejaba respirar un poco. Creo que, en sí, aquello fue lo único que me permitió conservar la compostura durante esos dos años. Tenía diez años en ese momento, y estaba a punto de cumplir los once. Cuando, por mi propia cuenta, decidí investigar algo más sobre aquella mujer, siempre me había dado muy mala espina. Sin mencionar que sabía que aquel amor tan enfermizo que mi padre tenía hacia ella, que se había dado de un momento a otro, literalmente, no podía ser algo bueno. Una noche en la que mi padre y aquella mujer salieron en una cita, decidí ir a ver que ocultaba tan celosamente dentro de su casa, pues, ésta siempre entraba a nuestra casa y debía conocerla a fondo. Nosotros jamás habíamos podido entrar a la suya, siempre que alguien lo sugería, buscaba alguna excusa tonta por la cual no podíamos ingresar. Una vez que me aseguré de que estaban lo suficientemente lejos como para volver por algo, decidí ir directamente a su casa. Crucé la calle y me tomó solo un par de minutos ver por dónde podía entrar. Había una ventana abierta en la parte de arriba. Sabía que los vecinos no verían muy extraño que entrara por la ventana, pues sabían que aquella mujer era la novia de mi papá. Logré entrar a su casa. Ésta tenía un olor extraño, similar al de cera caliente. Caminé con un poco de cautela hasta una habitación que parecía ser la de ella, a simple vista. Parecía una habitación normal de una casa normal. Pero, en cuanto salí de ese cuarto, pude sentir de inmediato un peso en el aire. Era casi como si me costara un poco respirar. Podía sentirlo con cada paso que daba. Pero, a pesar de eso, estaba dispuesto a encontrar algo que pudiera ayudarme a que mi padre creyera mis sospechas. O, por lo menos, saber algo de aquella mujer, la cual hasta aquel momento estaba completamente convencido de que toda la historia de vida que tenía era una mentira y que ella no era quien decía ser. Todo parecía estar en orden. Pero, mientras caminaba sin ver nada más, estaba convencido de que debía de haber algo. Era casi como si todo estuviera preparado específicamente para dar a entender eso. Estaba seguro de que, si continuaba, pronto encontraría algo. Llegué entonces a una puerta roja. Ésta era la única puerta que tenía un color. Todas las demás puertas que me había topado antes eran simples puertas de color café, como suelen ser comúnmente. Ésta resaltaba entre todas. Era de color rojo. Abría aquella puerta de inmediato. Lo que encontré dentro fue algo sin duda espantoso. En primera vista, vi un altar a la Santa Muerte. Había mucha comida, flores y otras cosas que no pude comprender muy bien qué hacían ahí. El cuarto tenía un olor a incienso y algunas flores. También pude notar que había muchísimas cosas en frascos, algunas un poco raras. No tengo idea de qué podrían significar. Algunos tenían fotografías de personas y otros tenían objetos amarrados con listones de distintos colores. Todo era muy extraño. El ambiente del cuarto parecía sacado de esas escenas de las películas en donde brujos se encontraban realizando hechizos y toda esa clase de cosas. Encontré algo que hizo que se me helara la sangre. En una pequeña mesa se encontraba la foto de mi padre en un marco que parecía ser de plata. Alrededor de aquella foto había tres veladoras, dos de color negro y una de color rojo. Estaban encendidas. Al mismo tiempo, había un pequeño muñeco el cual se parecía mucho a mi padre. Mientras miraba mejor el muñeco, noté que tenía cabello real, el cual no tuve ninguna duda de que era el cabello de mi padre. No tenía idea de qué era todo aquello. Me asustó tanto que alcé mi teléfono para tomar unas cuantas fotografías antes de salir de esa casa. Recuerdo estar dando vueltas en mi cama toda aquella noche, esperando que llegara mi padre para poder mostrarle las fotografías. No sabía ni entendía qué era toda esa situación, pero estaba convencido de que no era nada bueno y que mi padre debía saberlo. Entonces, cerca de medianoche, mi padre volvió a casa. En cuanto, estuve completamente seguro de que esa horrible mujer no había decidido quedarse esa noche. Fui inmediatamente con él. Su primera reacción al verme fue un poco de enfado. No tenía permitido estar despierto tan tarde, pero al ver la expresión preocupada en mi rostro, creo que se dio cuenta que había algo mal, pues me preguntó si estaba bien. Yo asentí y dije que tenía algo para mostrarle. Algo que tal vez necesitaba sentarse para ver. Él en principio lo tomó un poco a broma, pero en cuanto vio las fotos en mi teléfono, poco a poco, la sonrisa se le fue borrando del rostro. Mientras las observaba, parecía tan confundido y contrariado. Nunca había visto a mi padre de esa forma y creo que jamás lo volví a ver así. Pasaba foto tras foto intentando encontrar. Creo que aquella fue la primera vez que pude notar que mi padre en serio también sentía que toda aquella situación era extraña. Incluso él podía entender que aquel amor no era sano. No sabía qué decirme o qué hacer. Simplemente se levantó y salió de la casa en dirección a la de esa mujer. Yo lo vi todo desde la puerta. Él le reclamó algunas cosas y terminó por cortarla. Pasaron dos días y mi padre tenía un deseo profundo de volver con ella. Decía que no dejaba de soñarla, que no se sentía completo a menos que estuviera junto a ella y que ni siquiera entendía por qué, a pesar de aquel sentimiento. Solo recordar las fotografías que yo le había enseñado lo hacían sentir mal. Lo llenaban de miedo y enojo. No sabía qué pensar ni siquiera de todo eso. Fue entonces cuando decidió que, si eso era una especie de brujería, entonces solo podía librarse acudiendo a un brujo. No tengo idea de cómo consiguió un contacto de uno o cómo lo encontró tan rápido. Pero al día siguiente fuimos con uno. Este dijo que efectivamente estaba atado a esa mujer y ella misma lo había hecho. También le comentó que no era una mujer a la que simplemente se le hubiera ocurrido hacer algo así. Ella sabía perfectamente lo que hacía, pues al parecer su poder era fuerte. Aquel hombre pudo romper la atadura, como él lo llamó, y cuando lo hizo, mi papá me comentó que nunca se sintió tan libre. Dice que fue como si pudiera volver a ser feliz. Todos los actos que había cometido mientras estaba enamorado de esa mujer lo hacían sentir muy avergonzado, y comenzó a pedirme disculpas por no haberme defendido todo ese tiempo. Yo le dije que estaba bien y que por fin todo había terminado, pero aquello no sería el final. A los pocos días yo comencé a enfermar. Era como si no tuviera un sistema inmunológico. Gripe, dolores de estómago, infecciones. Cualquier cosa hacía que yo estuviera muy grave de un momento a otro. También mis tíos y mis primos comenzaron a enfermar. El único sano parecía ser mi padre, el cual no podía comprender nada de lo que estaba pasando. Entonces, cuando decidió que tendríamos que volver con aquel brujo, el cual, después de una sesión con él, le aseguró que aquella misma mujer del amarre nos tenía enterrados a todos en tierra de Panteón, lo cual significaba que nos quería a todos muertos. El brujo le dijo que podía hacer una protección y que también, si lo deseaba, podía hacer que el mal le regresara a la mujer. Pero que pensara muy bien si quería hacer eso. Había enterrado tanto a mí como a mi tío y a sus hijos. La maldición se le regresaría por cuatro. Mi padre lo pensó un poco, pero luego de ver todo el daño que había hecho tanto a mí como al resto de su familia, decidió que si acaso llegaba a no aceptar eso. Aquella mujer no se detendría hasta realmente hacernos daño. Le dijo al hombre que estaba bien, que deseaba que la maldición se le regresara a aquella mujer. Está de más decir que ella no soportó aquello. Primero enfermó, luego adelgazó de una forma espantosa. Parecía desesperada cuando veía a mi padre con unos ojos de súplica, rogando que levantara la maldición. Pero mi padre se mantuvo firme, y la mujer falleció casi al mes de que todo eso pasara. Como dije antes, esta historia no se cuenta mucho. Parece que todos quieren fingir que esto no ocurrió, y que, directa o indirectamente, mi padre causó la muerte de aquella mujer. Nadie lo juzga por eso. Después de todo, hizo lo necesario para proteger a toda nuestra familia, y aquella mujer verdaderamente no le dejó otra opción. Era ella o todos nosotros. Mi abuelo Cuando yo tenía 12 años, un incidente hizo que me quedara huérfano. Después de eso, las autoridades buscaron algún familiar con el cual yo pudiera quedarme en lugar de enviarme a un orfanato. Encontraron a mi abuelo, a quien yo jamás había conocido. Pero, él no dudó ni un solo segundo en ir a buscarme a la ciudad para llevarme a vivir con él. Resulta que no vivía en la ciudad, sino en un pueblito rural que se encontraba a varias horas de distancia. Él me decía que estaría bastante bien cambiar de aires y conocer un lugar que no me trajera malos recuerdos. Justo ahí es cuando más noté la forma de hablar de mi abuelo, el cual mencionaba mucho sobre energías o mal karma, y todas esas cosas que yo jamás había escuchado. Pues, mi madre nunca fue creyente y nunca me inculcó nada parecido. Cuando llegamos a ese pueblo, mi abuelo me comentó que debía acompañarlo a comprar algunas cosas que necesitaba. No, sin antes advertirme que bajo ninguna circunstancia debía alejarme de él. Había muchísima gente y era fácil perderse. Así, llegamos a un mercado donde efectivamente había muchísima gente. Mi abuelo caminaba un poco rápido, y aunque intentaba seguir su ritmo y él volteaba de vez en cuando para ver de que yo estuviera detrás de él, llegó un momento en el que lo perdí de vista. Me sentí bastante asustado, y comencé a caminar muy rápido intentando encontrarlo, pensando que solo estaría un poco más adelante, pero no importaba cuánto caminara, no podía encontrarlo. Entonces, cuando estaba a punto de llorar, sentí como si alguien me tomara de la mano. Lo primero que pensé en ese momento fue que se trataba de mi abuelo quien me había encontrado. Pero, al momento de voltear, me topé con una anciana. Esta no parecía tener nada diferente a cualquier otra persona que hubiera visto antes. Durante casi dos minutos, la anciana no dijo ni emitió ningún tipo de sonido, solo me sujetaba la mano con fuerza mientras me miraba directamente. Aquello me puso bastante incómodo e intenté soltarme de su mano, pero esta apretó más fuerte, incluso hasta hacerme daño. No pude ni siquiera gritar, pues sentí como si el grito se quedara completamente atorado en mi garganta, y no podía entender cómo las personas pasaban sin siquiera percatarse de lo extraño de la situación. Comencé a tironear, pero la mujer continuaba sujetándome. Tenía muchísimo miedo, hasta que sentí como si una mano me tomara del hombro. En ese momento, sentí como aquella mujer me soltaba y me giré inmediatamente, topándome con mi abuelo. Parecía un poco molesto, diciéndome que me había dicho que no debía separarme de él, al mismo tiempo que me preguntaba por mi mano. No lo había notado en ese momento, pero al mirarla me di cuenta de que tenía tres cortes profundos, como si alguien me hubiera rasguñado. Lo más extraño de todo fue que cuando quise decirle sobre la anciana, me di cuenta de que ya no se encontraba allí, parecía simplemente haberse esfumado, y mi abuelo no parecía ni siquiera haberla visto. Sentí tanto miedo que ni siquiera pude decirle mucho de lo que había pasado, solo le dije que no sabía. Él se extrañó un poco, pero tampoco quiso pensar mucho al respecto, por lo que me dijo que era hora de irse. Después de un largo viaje, llegamos a la casa de mi abuelo. Era una casita bastante humilde y pequeña, o al menos eso fue lo que él dijo al llegar, pues a mí se me hizo una casa bastante decente y con un muy buen tamaño, sobre todo porque parecía tener un gran patio. Yo jamás había visto una casa con patio, y me emocioné aún más cuando me dijo que tendría mi propia habitación, algo que jamás había tenido. Entré bastante emocionado a aquella casa, solo para darme cuenta de que era bastante peculiar, y no se parecía a ningún lugar que hubiera visto antes. Tenía un olor diferente, parecía que olía a distintas hierbas e incienso por casi todos lados, había figuras y pinturas. Yo solía quedarme dormido casi siempre que lo intentaba, nunca tenía ningún problema para dormir en ningún tipo de ambiente extraño, pero en ese momento no podía dormir. Tal vez era porque era la primera vez que dormía en una cama solo, o tal vez porque la ventana de mi habitación daba directamente a la parte trasera de la casa, donde estaba todo oscuro y solo iluminado por la luz de la luna. Se veía un paisaje bastante aterrador. Nunca había sido miedoso ni nada parecido, pero en ese momento comencé a sentir un poco de miedo. Más aún, cuando comencé a sentirme observado, por más que miraba por toda la ventana, no podía ver absolutamente nada que causara esa sensación de miedo. Me quedé dormido, pero me desperté exaltado cerca de las 3 de la madrugada. No sabía que había soñado, solo sabía que estaba muy asustado, y por un momento no pude recordar dónde estaba, lo que me asustó más al pensar que me encontraba en un lugar desconocido. Pero tras un par de minutos logré recordar todo. Cuando lo hice no fue mucho mejor, pues al calmarme un poco, fue cuando me percaté de que un enorme perro estaba mirando desde la distancia a través de la ventana de mi habitación. Ese perro era gigante. Nunca había visto un perro tan grande en toda mi vida. Incluso pensé que podría tratarse de un lobo, pues era demasiado grande para ser un perro. No me atreví a levantarme de la cama para ir a verlo mejor ni para cerrar las cortinas. La mirada de aquel perro me incomodaba. Simplemente me quedé allí e intenté cerrar los ojos hasta que me volvió a dar mucho sueño. No volví a despertar el resto de la noche. Tuve un sueño muy extraño en el que un perro me jalaba por uno de mis tobillos y me arrastraba con el fin de devorarme o eso creo. Desperté al día siguiente solo logrando recordar cómo me arrastraba por el suelo. Al despertar me topé con un fuerte aroma a incienso. En cuanto salí de mi habitación me encontré con mi abuelo y un completo desconocido sentado en una silla. Este hombre se encontraba sin camisa y con los ojos cerrados. Mientras mi abuelo pasaba algunas hierbas por su pecho, yo no entendía qué era lo que estaba sucediendo. Y mi abuelo me dijo que lo mejor sería que volviera a mi habitación y que él me avisaría cuando fuera prudente que yo saliera debido a que podría pescar algo sin querer. No entendía a qué se refería pero no me interesó mucho por lo que volví a mi cuarto. Más tarde mi abuelo me dijo que podía salir. Me explicó que ganaba dinero realizando algunas limpias y cosas por el estilo. No fue muy específico en el momento y también me dijo que si no tenía cuidado podía pescar cualquier cosa que la gente traía con ella. Por lo que era mejor que durante el tiempo en el que él estuviera trabajando yo no estuviera presente y lo más importante que no tocara nada una vez que él lo hubiera usado. No pregunté nada. Una vez terminando de desayunar mi abuelo me dijo que debía limpiar un poco las cosas que había utilizado aquella mañana. Si quería podía ir a dar una vuelta. Mencionó que había un pequeño manantial muy cerca por si me interesaba ir allí a pasar el tiempo. Nunca había visto un manantial ni nada parecido. Decidí hacerle caso y fui a dar una vuelta. Mientras caminaba pensé que me encontraría con personas pero no había nadie. Me encontraba lanzando piedras al manantial cuando escuché una voz muy familiar que cambió todo para mí. Se me afiguró la voz de mi mamá la cual me llamaba pero no podía identificar desde dónde provenía. Yo sabía que mi madre había muerto pero era exactamente su misma voz. Era imposible que otra persona pudiera estar imitándola. Comencé a responderle y a preguntarle dónde estaba. No podía verla pero ella sólo repetía mi nombre y me decía que fuera con ella. Comencé a caminar un poco más intentando encontrarla. Estaba comenzando a alejarme demasiado de la propiedad de mi abuelo. Cuando escuché su voz un poco molesta preguntándome qué estaba haciendo y que no podía ir fuera de la propiedad sin siquiera conocer el lugar. Que era peligroso. No entendí por qué sería peligroso caminar lejos de la propiedad. Pero igual me disculpé y decidí volver. A pesar de aún tener mucha curiosidad sobre quién estaba imitando la voz de mi madre. La cual ya no se escuchó en el momento en que mi abuelo me habló. No conté lo que había escuchado. No quería sonar como un loco. Después de todo él no había escuchado la voz. Comencé a razonar mejor y a pensar que debía haber escuchado mal. Pues mi madre ya no se encontraba con nosotros y era completamente imposible que ella me hubiera estado llamando. Por el resto de aquella tarde no dije nada. La noche volvió y nuevamente yo estaba batallando para poder dormir. Me encontraba girando en la cama, intentando encontrar una posición cómoda. Cuando volví a escucharla era la voz de mi madre. Esta vez se escuchaba casi como un susurro, pero era muy clara para no poder distinguir qué era ella. Me levanté de la cama y abrí la ventana para poder escuchar mejor. Cuando estaba a punto de volver a dormir, no escuchaba nada, pero de un momento a otro la voz se volvió a escuchar, diciéndome que fuera con ella. No podía verla por ningún lado, pero era sin duda su voz, otra vez. Pensé que podría ser un sueño o algo así. Escuché su voz un par de veces llamándome y tomé la decisión de salir a buscarla. Una vez afuera, comencé a caminar y a llamar a mi madre para preguntarle dónde estaba. Pero, nuevamente, ella solo me llamaba y me decía que fuera. Esta vez, la voz sonaba más directamente desde un solo lugar, el cual comencé a seguir. Estaba prácticamente hipnotizado hipnotizado por aquella voz. No pensaba en nada más que en seguirla. Pensando que en cuanto llegara a su origen, ahí se encontraría mi madre. No me importaba lo ridículo que sonara aquello. Una parte de mí estaba segura de que mi madre estaría ahí. Llegué hasta donde se encontraba una mujer de espaldas, o al menos, eso parecía al principio. Realmente pensé que era ella. A pesar de sentir un poco de miedo en aquella situación. Pensé que era mi mamá, y pensé que tenía una oportunidad para hablar con ella otra vez. La voz se detuvo, y con un poco de entusiasmo la llamé. Pero no obtuve ninguna respuesta. La llamé dos veces más, y ella se giró. Pero, obviamente, quien se giró no fue mi madre. Parecía una anciana con el rostro tan arrugado y lleno de cicatrices. Sonreía de una forma que solo puedo definir como macabra. No pude más, y comencé a correr. Fue entonces cuando me di cuenta de lo mucho que me había alejado de la casa de mi abuelo. Aún así, seguí corriendo. Pero pronto pude escuchar cómo un ser comenzaba a alcanzarme. Se escuchaba como si estuviera en cuatro patas. Volteé la cabeza para ver qué era, y pude ver al enorme perro que me había estado observando por la ventana la noche anterior. Solo que esta vez corría en mi dirección. Quise apresurar el paso, pero, obviamente, no era más rápido que aquel animal, el cual, a cada segundo, se acercaba más a mí. Estaba prácticamente resignado a que pronto sería comida de aquel enorme lobo. Pero algo inesperado sucedió. El perro comenzó a retorcerse, como si hubiera caído en una trampa. Lloraba y se arrastraba. Yo solo seguí corriendo hasta llegar a la casa. Volví a mi habitación, y me encerré muy bien antes de meterme en la cama e intentar dormir, casi como si una parte de mí deseara olvidar todo lo que había sucedido. Me encontraba intentando dormir cuando escuché un golpe en la puerta de mi habitación, casi como un portazo. Cuando quité las cobijas de encima, vi a mi abuelo, el cual tenía los brazos cubiertos de arañazos y se encontraba bastante herido. Me miraba un poco molesto y también preocupado. Esa mirada solo la he podido ver en mi abuelo. Me levantó de la cama y me reclamó que estaba haciendo fuera. No entendía nada de lo que estaba pasando, y le conté que había escuchado la voz de mi madre y que quería encontrarla. Creo que aquello frenó su enojo de golpe. Suspiró y me dijo que me sentara mientras él mismo curaba mis heridas. Tenía algunos rasguños por las ramas. Me explicó que tenía que tener mucho cuidado, pues lo que me había encontrado era una bruja. No entendía a qué se refería. No creía en cosas como brujas ni nada parecido. Pero, por otro lado, no tenía ninguna otra forma de explicar todo lo que había pasado, cosa que mi abuelo sí tenía. Me dijo que aquella mujer me había visto como presa fácil, como una persona vulnerable, influenciable y fácil de atraer. Me dijo que, de no haber notado mi ausencia y salido a buscarme, no la hubiera contado esa noche. Fue entonces cuando, un poco sorprendido, le pregunté a qué se refería con haberme encontrado. Él me explicó. Él había sido quien puso una protección en su propiedad y quemó hierbas y dijo oraciones para alejar a ese perro de mí. Me quedé impactado con lo que me dijo y creo que él pudo notarlo. Me contó que tenía aquella habilidad desde muy joven y que, probablemente, yo también la tenía. Solo tenía que descubrirla. Después de todo, compartíamos sangre. Me prometió que aquella mujer no volvería a nuestras vidas. Parecía que había entendido muy bien el mensaje de que éramos intocables. También me dijo que, si yo lo deseaba, él podía enseñarme algunas cosas. Estaba haciéndose viejo y seguramente necesitaría alguien a quien transmitirle todo aquel conocimiento. He aprendido algunas cosas desde entonces. No puedo decir que soy tan bueno como él. Creo que no tengo el don del todo. Me es imposible hacer trabajos como mi abuelo lo hace, pero ahora estoy convencido de que aquellas cosas son reales. Hoy en día aún continúo practicando y espero que algún día pueda llegar a ser alguien y poder ayudar a la gente tanto como mi abuelo me ha ayudado a mí. Bruja desde niña. Esto comenzó cuando tenía 10 años. Era un día como cualquier otro en el salón de clases, cuando esta persona ingresó como una nueva estudiante. Yo era una persona bastante amable y muy extrovertida cuando era niño, por lo que, en cuanto esta muchacha entró y se sentó en la banca junto a la mía, le hablé amistosamente e intenté hacer que se sintiera bienvenida. Nos hicimos muy buenos amigos desde el primer día. Ella era muy diferente a lo que yo era en ese tiempo, introvertida y tímida al hablar. Algo que recuerdo que me impresionó mucho de ella fue su habilidad para hacer dibujos. La primera cosa extraña ocurrió un día cuando llevó una aguja entre sus cosas y mientras nos encontrábamos en el recreo, me dijo que deberíamos picarnos el dedo y juntar nuestra sangre para que nuestra amistad fuera aún más fuerte y que de esta manera nos haríamos hermanos de sangre. La idea no me convenció mucho y era algo que no deseaba hacer, pero ella se veía tan convencida y me insistió tanto que terminé aceptando. Después de todo, solo era un pequeño pinchazo y no pensé que nada podría salir mal. Después de aquella ocasión, ella comenzó a convertirse en alguien un tanto diferente a la persona con la que yo había convivido todo ese tiempo. Para entonces, ya teníamos 12 años y ella comenzó a volverse más posesiva conmigo. No le gustaba que hablara con mis amigos o con nadie más que no fuera ella. Quería estar casi todo el tiempo conmigo. Si bien era una persona agradable con la que compartía muchos gustos, había momentos en los que simplemente deseaba la compañía de otras personas o simplemente estar un momento conmigo mismo. Y esto era algo que ella parecía no comprender. Un día, cuando me encontraba un poco harto de toda la situación, dejé las cosas claras y le dije que, en serio, necesitaba espacio. De lo contrario, nuestra amistad tendría que terminar ahí, pues estaba comenzando a volverse bastante asfixiante para mí. Fue entonces cuando ella pareció comprenderlo y comenzó a darme un poco más de espacio, lo cual me agradó mucho. Después, sentí que esta estaba mejorando después de aquella plática. Avanzamos rápido hasta que teníamos 15 años. Ambos seguíamos siendo muy buenos amigos. Si bien, en un principio yo jamás había visto a esta muchacha como algo más que una simple amiga cuando cumplí los 15. Comencé a sentir una gran atracción hacia ella. No podía sacarla de mi mente y no podía pensar en otra cosa que no fuera intentar que ella fuera mi novia. Decidí armarme de valor, me declaré, y ella aceptó. Por algunos meses todo fue bastante bien. Parecíamos una pareja típica de adolescentes que creían que su amor duraría para siempre. Creo que, más que nada, yo quería creerlo. Realmente, me encontraba bastante enamorado, lo cual a veces me hacía preguntarme el por qué aquel enamoramiento había sucedido de un día a otro, y ni siquiera yo mismo podía explicarlo o decirle a otras personas por qué amaba tanto a aquella muchacha. Llegué al punto de no querer estar con nadie más que con ella. Parecía obsesionado. Solo pensaba en ella. Ni siquiera yo podía entender eso. Mis notas bajaron. No hacía más que estar con ella, pendiente de cualquier cosa que ella pudiera necesitar. Mis padres, al notar esto, comenzaron a prohibirme estar con ella. Pensaban que era una mala influencia para mí. Yo no les hacía caso. Pensaba que solo querían verme infeliz, como dije antes. Ya nada más en el mundo podía hacerme más feliz que estar con ella. Pasaron los meses, y un día ambos habíamos quedado para ver una película en la casa de ella. Mis padres pensaban que yo ya no estaba saliendo con ella. Aquella era la primera vez que iba a su casa, y ahora que lo recuerdo, ella parecía un poco nerviosa a que nos viéramos en su casa al principio. Pero, al insistir un poco, no teníamos muchos sitios para vernos. Terminó aceptando. Creo que ahí fue la primera vez que noté que había algo mal con todo esto. Nos encontrábamos mirando la película cuando le pedí permiso para usar su baño. Ella me dijo que se encontraba al fondo, mientras continuaba viendo la película. Me levanté y fui a donde me había indicado. Al llegar me topé con dos puertas. No sabía cuál de las dos era, sin pensarlo demasiado. Abrí una puerta, pero resultó ser la equivocada. Detrás de la puerta había una habitación que para nada parecía el baño. Estaba llena de veladoras, muy parecido a un altar. También había cosas como listones rojos, fotografías de muchas personas, y algunos muñecos de trapo atados unos con otros. Todo era muy extraño. Creo que ella supo que algo andaba mal, o tal vez tardé más tiempo del que creí viendo todas esas cosas. Me preguntó qué estaba haciendo. Entonces, cerré la puerta y fui al baño de verdad. Cuando volví con ella, no podía sacar de mi cabeza todo lo que había visto. Con mucha curiosidad, le pregunté por aquella extraña habitación. En cuanto lo mencioné, su sonrisa desapareció por completo, y mirándome un poco seria, me dijo que yo no tenía que estar viendo nada en aquella habitación ni en ninguna otra, pues eso era bastante grosero. Me disculpé con ella, no debía estar revisando habitaciones ajenas. Le expliqué que creía que era la puerta del baño, y que por eso había visto su interior, y que ahora estaba bastante impresionado de lo que había allí. Ella desvió un poco la mirada, y creo que pensó un poco en lo que iba a decirme antes de mencionar que esa era una habitación donde trabajaba su madre, y que tanto ella como sus invitados tenían prohibido entrar ahí. Le pregunté a qué se refería, y ella me dijo que era muy difícil de explicar, y que el trabajo de su madre era bastante privado, y que si no me molestaba, realmente le gustaría mantenerlo en secreto. No quería que nadie en la escuela se enterara, y que le gustaría que yo también lo olvidara y dejara de hablar sobre eso. Decidí dejar el tema de lado por el resto de la cita, y así fue. Aquella noche, mientras me encontraba en mi cama quedándome dormido, tuve un sueño bastante raro. Me veía justo en el centro de aquella habitación, rodeado de veladoras, e incluso podía sentir el calor de las mismas. Veía mi foto, la cual estaba atada con un listón rojo, y a un lado había un muñeco con algunos alfileres clavados. Eso es lo único que recuerdo bien de ese sueño. Desperté enseguida. Estaba sudando mucho y sentía el corazón acelerado. Pensé que todo era una simple sugestión mía por lo que había visto. Pensé que nunca había visto mi foto cuando miré dentro de la habitación. Simplemente, mi cerebro asustado había inventado aquel escenario por completo. Además, no había ningún motivo por el cual la madre de mi novia quisiera tener mi fotografía de esa forma. Todo lo que imaginaba o pensaba tenía sentido en ese momento para mí, por lo que volví a dormir sin tener ningún otro problema. Al día siguiente, cuando vi de nuevo a esta muchacha en mi escuela, ella tenía un regalo para mí. Me pareció un poco extraño. No era mi cumpleaños ni ninguna fecha especial para nosotros dos, pero ella me dijo que simplemente era un regalo por ser un buen novio. Acepté el regalo. Al abrir la pequeña caja, me topé con una pequeña cadena que parecía ser de oro. Reconocí aquella cadena de inmediato porque había querido comprarla desde hacía un tiempo, solo que no había podido. Me sorprendió mucho aquel detalle y le dije que era demasiado costoso como para poder aceptarlo, pero ella insistió, diciéndome que había estado ahorrando para aquella cadena desde hacía mucho tiempo para sorprenderme, y que se sentiría muy ofendida si no la aceptaba. Un poco incómodo, acepté el obsequio. Yo jamás le había dado un regalo tan caro y me sentía un poco mal por eso. Comencé a usar esa cadena todo el tiempo para demostrarle que, en realidad, me había gustado y para que ella no se sintiera triste. Por alrededor de un mes, todo estaba bastante normal. No había tenido ningún tipo de sueño extraño e incluso el incidente había quedado en el olvido, pero todo cambió un día en clase, cuando una muchacha llamada Emily, que estaba en el mismo taller que mi novia, me dijo que tenía algo que contarme, pero que tenía que ser en privado. Era algo un poco serio. Me extrañó un poco aquella petición, pero ambos nos sentamos juntos en la clase de álgebra, y mientras el profesor intentaba explicarnos un poco, Emily comenzó a decirme que había ido a la casa de mi novia para realizar un proyecto, y que, mientras estaba allí, había querido usar el baño y se había topado con una habitación bastante extraña. En ese momento, recordé exactamente la misma habitación que había visto, y le dije que era de su madre, y que le agradecería mucho que no dijera aquellas cosas por la escuela, debido a que no era algo que mi novia pudiera controlar. Emily me dijo que no tenía ninguna intención de decir nada de lo que había visto en aquella habitación. Lo que quería hablarme no era sobre lo que había visto, sino lo que había dentro de la habitación. Me dijo que cuando entró un poco más, pudo encontrar mi fotografía rodeada de un listón entretejido de color rojo, además de un muñeco atado con un hilo rojo a otro muñeco, el cual creía firmemente que era esta muchacha. Tenía el cabello más largo y parecía ser el cabello real de ella. Además, el cabello del otro muñeco se parecía mucho al mío. Todo lo que me dijo me dio un escalofrío. No sabía ni siquiera qué contestarle, y me puse muy pálido. Lo que ella me dijo se parecía mucho a lo que había soñado un poco antes, y creo que ella lo notó pues me dijo que me tranquilizara. Esta muchacha también me contó que, en cuanto mi novia había notado lo de la habitación, la corrió muy feo de su casa, y la amenazó con hacerle daño si acaso llegaba a decirme algo a mí. Pero ella no quería ocultar nada. Realmente sentía que, lo que fuera que haya sido lo que vio, sabía que no podía ser nada bueno y me estaba afectando a mí. Mientras intentaba tranquilizarme, ella me dijo que había rumores entre las muchachas de que la mamá de mi novia hacía muchos trabajos de amarres, y toda clase de cosas horribles. Por eso es que ella no tenía muchos amigos ni nada parecido. Ella no creía muchas de las historias que se contaban, pero con todo lo que vio en aquella habitación. En serio, sintió que tenía la responsabilidad de contarme lo que había visto, y que lo mejor sería que tuviera muchísimo cuidado. Todo me dio vueltas. Cada vez que intentaba respirar, me faltaba el aire. Y cuando intenté confrontar a mi novia respecto a esto, esta se enojó mucho, y comenzó a decirme que aquella muchacha no era más que una estúpida que quería que nosotros rompiéramos. Que no podía creer que yo pensaba que me había hecho un amarre. La forma en que me decía todo, en lugar de tranquilizarme, aumentaba mi miedo. Sus palabras no sonaban sinceras. Eran más como si alguien se hubiera visto descubierto e intentara convencer de que la mentira era verdad. Le dije que necesitaba un poco de tiempo para pensar las cosas, y la dejé ahí, mientras aún podía escuchar que gritaba mi nombre y me decía que volviera. Pero realmente me sentía tan nervioso que solo me fui a mi casa. Una vez que estuve allí, en mi cuarto, pensando en qué iba a hacer, sentí un ardor en el cuello. Un ardor muy fuerte que comenzó a hacerse más intenso a cada segundo que pasaba. Me levanté inmediatamente, rascándome e intentando tranquilizar el dolor. Fue entonces cuando me miré al espejo, y pude ver que la cadena que me había regalado, la cual aún tenía puesta, parecía haberse aferrado aún más a mi cuello, y ésta parecía estarme provocando irritación. Como si eso no fuera suficiente, parecía estar haciéndose cada vez más pequeña, llegando al punto de sentirme tan apretado que me estaba asfixiando, y era totalmente incapaz de quitarmela. Mi cuello ardía más y comencé a gritar, llamando la atención de mi madre, quien estaba en casa. Cuando mi madre entró a mi habitación, se encontró con una escena horrible. Me encontraba en el suelo, gritando e intentando con desesperación arrancarme la cadena. Ella no sabía qué hacer, trataba de ayudarme, pero creo que no sabía cómo. Terminó llevándome al doctor. Me desmayé del dolor, un poco antes de llegar al hospital. Antes de ser atendido, la cadena parecía haber tomado una forma normal. Fue cuando me la quitó, pero mi cuello tenía un gran sarpullido, como si fuera alérgico a la cadena. Los doctores no creyeron la historia de mi madre sobre aquella cadena, parecía bastante increíble. Después del incidente, mi salud empeoró mucho y comenzó una pesadilla. Me enfermaba diariamente, vomitaba y lo único que podía ver cada vez que cerraba los ojos era el rostro de esa muchacha. Muchas veces pasó por mi mente volver con ella, sin siquiera saber por qué en serio le tenía mucho miedo. Comencé a perder mucho peso y vomitaba cabello, cabellos muy largos. Llegué al punto de que tuve que dejar de ir a la escuela debido a que la debilidad me impedía levantarme de la cama. Fue entonces cuando mi madre, que era un tanto escéptica con el tema, consultó a una curandera. Esta, luego de examinarme, dijo que me habían hecho brujería y que quien lo había hecho estaba dispuesto a que si no fuera con ella yo no tendría ninguna vida al lado de nadie. Entonces me hizo unas limpias en las cuales vomité mucho, a pesar de que casi no comía, expulsando una sustancia viscosa similar a una babosa. Me aseguró que eso era normal y que volvería al día siguiente para hacer otra limpieza. En total tuvo que hacerme unas siete limpias antes de que comenzara a sentirme realmente bien. Después de eso, tuve que verla periódicamente para asegurarme de que no me hubieran lanzado algo más. Pero, para mi fortuna, esto no sucedió. Volví a la escuela solo para enterarme de que esta muchacha había dejado la escuela unos días antes y al parecer también se había mudado. No lo sé, aquello no lo verifiqué. No quería saber nada sobre ella. Esta experiencia me hizo desconfiado y un poco introvertido. Ya no volví a ser aquel muchacho alegre al que le gustaba hacer muchos amigos. Pero, a pesar de todo aquello, realmente me alegro mucho de que no haya pasado a mayores y de que pude salir con vida de esto. Relatos escritos y adaptados por Aurora Escalante.